Bueno, con nosotros no tenía más que el transbordo de mercancía. Ellos venían en sus vagones, que eran de Vía Estrecha, y se subían allí al apartadero, al cargadero de ellos, y allí se transbordaban, el transbordo eran empleados de FEBE, o sea, trabajadores de FEBE, de Vía Estrecha, Cantábrico, que ya nos vamos con FEBE, que es lo último, pero entonces eran de Cantábrico, y había una cuadrilla de diez o doce hombres y un capataz, que eran los que hacían los transbordos de Cantábrico a Renfe y de Renfe a Cantábrico, porque también venían vagones de paja y cosas de esas facturados a cabezón, y se pasaban a los vagones de eso, y subía todos los días, por la mañana y por la tarde, subía la máquina que daba agua a las mujeres de Sierra, de Cicenorte, y subía y bajaban los vagones que se habían transbordado, y subía vagones para transbordar al día siguiente, todos los días, y por la mañana subía una máquina exclusivamente, con la máquina, la cisterna que hemos hablado de la Granja Post, para transbordarla y subirla al Misto, que pasaba sobre las diez y veinte o así, y mandarla para allá, y billetes ganaderos, quizá llevábamos muchos, porque cuando se cargaban los vagones de ganado que hemos hablado antes, siempre iba alguna persona, algunos friaos que tenían, cargaban un bancándido, estrada, los dos muchachos, mucho canso, y iba un ganadero acompañando para dar, porque a lo mejor tardaba un vagón de ganado de Torravega a Barcelona, tardaba tres días, y en venta de baños había veces que lo descargaban, transbordaban a otro vagón o en el mismo vagón, les daban agua, ordeñaban, sacaban, le vendían la leche, hacía tal, y un billete ganadero, era, Santander Valencia, por ejemplo, era ida y vuelta, setenta y seis pesetas, billete ganadero, para allá iba en el vagón, con las vacas, y en el vagón de mercancías, y para acá, tercera clase, tenía que pasar por taquilla en Valencia, se les documentaban, le autorizaban ese billete, y por setenta y seis pesetas iba a Valencia, para allá acompañando el ganado, y para acá en tercera clase.